Música Autoridades, señores curas párrocos, miembros de la Junta de Hermandades y Cofradías de Abarán, Nazarenos y Nazarenas, abaraneros y agaraneras, que seguirán este acto a través de redes sociales y medios de comunicación local. Bienvenidos a este paseo donde un año más, bajo la veleta de la ermita, tambores y cornetas se encuentran dispuestas para anunciar nuestros desfiles profesionales aquí y más allá de la gana. Y es que, al igual que este maravilloso paisaje, serpenteado por el río Segura, en cada primavera, y es que, al igual que este maravilloso paisaje, serpenteado por el río Segura, en cada primavera, bajo el sonido de las cornetas y tambores, nuestra Semana Santa florece con matices diferentes, mostrándose única y nueva al mismo tiempo. Única por haber tomado forma a la medida exacta de nuestras calles, y nueva por las vivencias de cada año que cada año esperan por nacer, sin olvidar los nazarenos y nazarenas que por primera vez se incorporan a las diferentes hermandades. Al igual que nuestras norias, las diferentes bandas de tambores y cornetas que hoy nos acompañan, parten año tras año de un fuerte eje que, adaptándose a los distintos ritmos que marcha la corriente, consiguen cambiar sonidos del ayer, tradición, con un presente inundado por el 150 aniversario de la Hermandad de San Juan Evangelista, el 50 aniversario de la muerte del escultor Don José Planes, dándose el caso de que Abarán goza el mayor catálogo de obras profesionales de tan reconocido escultor, el 75 aniversario de la Hermandad del Silencio, o como observamos entre los componentes de la banda de la fragilación, como un nutrido número de niños han tomado el relevo. ¿Qué decir del inconfundible toque de tambor de la Verónica, el cual, para alegría de su creador, el jaca, ya forma parte del patrimonio inmaterial de la villa, y el mérito de los tradicionales sones de los samaritanos, transportándonos esta tarde a las procesiones de aquel ayer en el que nuestra Semana Santa estaría tomando su forma actual? Albañiles, siempre albañiles, cantad y redoblar al cielo, porque allí se encuentran quienes construyeron esta tercera ermita fundando vuestra hermandad. Por todo ello, por quienes estamos, quienes estuvieron y quienes están por venir, iniciemos este sencillo pero emotivo acto con un fuerte aplauso. Y ahora vamos a dar paso a la entrada de las distintas bandas. Vamos a ir haciendo hueco para que vayan pasando sin problema. Llamemos pues a la primera que con la marcha Palilleras la fragilación hará su entrada. Un fuerte aplauso. un fuerte aplauso. ¡Gracias! Después de la fragilación hace su entrada la banda del descendimiento con la marcha titulada Fandango. Un fuerte aplauso. ¡Gracias! Fandango Fandango Ahora es el turno de la banda de la Verónica. Hace su entrada con la marcha titulada Soleá. ¡Gracias! 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 Seguimos. Es el turno ahora de la Banda de la Samaritana. ¡Con Perdona a tu Pueblo! Un fuerte aplauso. Gracias. 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 Recibimos por último a la banda de San Juan con la marcha titulada Barlovento. Un fuerte aplauso. Pues si la han cambiado, aquí no está cambiado. Han cambiado. Para un minuto recién. Y el chiquito. Gracias. 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 Vamos a aprovechar este momento para guardar un minuto de silencio por una persona que ya no está entre nosotros y ha colaborado y ha participado con muchas hermandades y con muchas bandas de tambores y cornetas de la Semana Santa Baranera. Nos referimos a don José Daniel Pérez Miñano. Guardamos un minuto de silencio por su alma. A ver, por favor. Por favor, guardamos un minuto de silencio por nuestro hermano José Daniel que ha tocado en tantas bandas. Por favor. Hola. 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 Una. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ponte en medio. Gracias. Seguimos ahora. con la banda del descendimiento, donde la cinta se la va a poner Moisés Tornero Carrasco y van a tocar la marcha Sagradas Vestiduras. Un fuerte aplauso. Gracias. 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 La marcha de la banda de la Verónica. Volvemos a llamar al escenario para poner la cinta a doña María del Pilar Soriano. Bueno, y la marcha que van a tocar es la de Cristo Viejo. Un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Bueno, va a ser por aquí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Por aquí. Ahora te ayudo yo a subir por la carrera. Ahora te ayudo yo a subir por la carrera. Este está nervioso. Es de que se pone nervioso. Tiene que echar una mano en tu mano, ¿no? ¡Chao! ¡Que ahora se la damos! Espérate. ¿Qué? ¡Que le pude! ¿Que cuesta toda la samaritana? Está pasando en el video que quiere que el oscure con la calentad y... ¡Esperate! No, espérate. Te voy a subir yo. Va a presentar la samaritana... ¡Es chiquito! ¿Qué? Es chiquito. ¿Qué? ¿A qué? ¿Quieres presentar? A continuación La banda de tambores y cornetas de la samaritana También con el cinto viejo Y hace la cinta José Manuel Campos Espérate Espérate, espérate Ahora cuando llegue, espérate Espérate Todavía no ¿Es que va a andar? Mata, mata 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 ¡Gracias! Y ya para casi finalizar, le toca el turno a San Juan. Va a poner la cinta don Eugenio Gómez y la marcha que van a interpretar es a la gloria. Un fuerte aplauso. 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 Un fuerte aplauso.